Ay, tanta gente va a venir. Bueno, yo estoy esperando a mi compañera de presentación. Ya debería estar acá. Tranqui, ahora no es un problema. Te prometo que cuando llegue la hora de que sea un problema, se me va a ocurrir algo para solucionarlo. No te preocupes. Vamos ahora con preguntas sobre el libro. Prefiero el silencio antes que el... Bueno, ¿alguien? ¿Tiene lución en real? En parte sí, en parte no. Es ficción, es una simple historia, pero a veces en nuestra mente imaginamos lo que vivimos mucho más increíble de lo que en realidad es. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta o si hay otra. ¿Tiene algo de lo que te refieres? Siento sincera, sí, pero siento que el mundo nos da siempre otras oportunidades. Ah, miren, ahí llego. ¿Había pasado mucho tiempo? Bueno, hay cosas que nunca hablé. Perdón, porque hablaste, pero... Bueno, yo nunca he dudado de nuestra capacidad para montar un verdadero show, pero me preocupa un poco la integridad psíquica de nuestro autor para cuando terminemos. Ay, querido, he sufrido toda tu vida. Así que tú estás obligado a ser fuerte ahora. Pero, ¿qué nos subestimamos? Tiene una capacidad que se despliega, se despliega, se despliega, se despliega, se despliega, se despliega, se despliega. Totalmente. Bueno, solamente en caso de que esta presentación sea un fracaso. ¿Dónde es el mejor lugar para ocultarte cuando no quieres que nadie te encuentre? Yo estoy en el primer lugar donde te buscan. Excelente. Bueno, yendo un poco a lo que nos compete. Pero bueno, vamos a hablar de... Bueno, primero que nada, te queríamos dar las gracias por darnos la oportunidad de hacer esta presentación. Que, la verdad, no sé cuánto nos ha dicho, hace como dos meses. Ya, terminemos de hacer así que lo puse bien, ¿no? Claramente. Ya es triste. Pero bueno, mientras estuvimos buscando un montón de mensajes viejos para terminar de descifrar algunos de los enigmas de tu libro. Y bueno, también para buscar algunas ideas. De un mensaje que decías algo como que no sabías cuándo ibas a publicar este libro porque siempre sentías que se podía hacer algo más o que se le podían agregar más cosas. Y vos tenés como esa capacidad de siempre que se te presenta una situación. Ahí nomás ya pensaste mil ideas de cómo solucionarla. Y bueno, también un millón de ideas de cómo pueden volver a salir mal. Pero esta es como una virtud que tenés vos. Y esto lo has plasmado un poco en el libro. Que el libro te ha quitado muchas noches de sueño. Te ha ayudado, te ha acompañado. Pero bueno, es un poco lo que es tu vida. Y lo has puesto en palabras. Y bueno, también ahora lo vas a poder compartir con la gente que querés. Y bueno, aparte de eso, lo vas a compartir con la gente que me produce una pasión por la lectura. Y bueno, sos realmente una persona increíble, súper creativa. Que esto, bueno, también se ve súper en el libro. Porque es como que a cada problema siempre hay una solución o algo. Pero no es todo realmente. Así que bueno, si tenés alguna duda de cómo seguir después, vos siempre lo vas a tener. Lo vas a saber porque... Bueno, levanté la mano aquí alguna vez. Dijo o pensó que Germán es una persona muy inteligente. Bueno, yo hace un tiempo, yo hace un tiempo le dije que es la persona más inteligente que conozco. Y la verdad es que lo mantengo. Y no lo pienso solamente porque tiene una memoria de 8 terabytes, cuando al resto tenemos más o menos 15 gigas. Sino que creo que lo que lo hace inteligente es el hecho de que siempre está dispuesto a aprender más. ¿No? Entonces, bueno, creo que esa es la razón por la que somos amigos también, porque somos bastante diferentes. Pero, digamos, lo que más me interpela de él es qué hace con eso que aprende. ¿No? Y es que la segunda virtud más destacable que tiene es que siempre está dispuesto a compartir lo que aprende. Y eso va de la mano de la tercera virtud más destacada, que es la forma en que lo comparte y es el hecho de que es siempre súper creativo. Entonces, la organización, este hermoso libro que hoy nos convoca, es el mejor ejemplo de cómo una persona inteligente convierte la experiencia agridulce que puede ser la vida en el tipo de aprendizaje que te acompaña para siempre y además lo comparte con el mundo creativamente. Eso es a través de... Bueno, probablemente, pero es algo que tenemos en común, Germán y yo. Eso y que nos cuesta rendirnos con las causas en las que realmente creemos. Tengo pruebas de Zora para saber que no me hiciste caso. Y se viste ahí dentro y no hay nada que puedo hacer. Bueno, gracias, Martín. Gracias. Pero no queremos hablar de Zora. Quizás la próxima ocasión. Martín Cerdana. No tengo una necesidad de decir lo mal que me siento a la gente. No, no, no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no. Ya no. Bueno, creo que hemos terminado. Germán, te vamos a pedir que controles a tu personaje, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Es verdad que había muchísima gente Bueno, tengo un discurso por si los libros no están está en blanco y más que nada por el que honestamente te ha sido un trabajo muy agotador muchas gracias Feli por trabajar a contrarreloj en lo que fue la producción de este libro muchas gracias también a los artistas a Paula y a Mati que no están acá porque uno está en España y el otro está en Córdoba así que bueno, si trabajan conmigo se van del país y muchas gracias a Ariadna que otra vez ilustra la tapa increíble de este libro y que bueno, viene ilustrando todas las tapas del libro y probablemente lo siga haciendo mientras siga teniendo esa broma increíble que tanto la caracteriza también agradezco un poco a los artistas del interior del libro a los dibujos antes que ya están trabajando ahora pues seguimos haciendo material de estos personajes tan lindos que tanto me identifican y bueno, estén atentos a las redes para ver esos dibujos ¿qué es la organización? honestamente yo creo que una madurez en mi escritura monstruosa en un montón de aspectos también porque es la oportunidad de de jugármela con otro género al que venía escribiendo apostar a un género que no leía mucho hasta que entré a la universidad precisamente que es el policial y apostar a a un poco intentar conservar la salud mental durante los momentos más complejos de mi vida adulta y los primeros momentos de mi vida adulta que para mí son los más complejos y también es un poco una oportunidad de reírme de mí mismo me encantó la dinámica que hicieron chicas porque justo yo tenía algo pensado algo por ese lado porque yo dije este libro las palabras finales eran de Matallas no eran de Germán a la Matallas Green y Matallas Green es un personaje en este libro que si me te dan un permiso literalmente hacia el final de la historia hacia el final de la historia va a aparecer Matallas y va a a literalmente ser la queja de los personajes literalmente él comenta hace un tiempo un periodista me encontró en la calle comenta el protagonista hace un tiempo un periodista me encontró en la calle y me llamó por mi nombre conocí a la organización de varios de los que estábamos fue justo después del incendio Frank dice por favor que no sea el que creo Alison nos responde si es el que creo es una excelente idea y Ryan empezó a buscar las fotos que había tomado de la tarjeta Matallas Green se llama Frank suspiró sonoramente aún sigues enojado por lo de la editorial es un pesado tiene una investigación sobre nosotros como pasatiempo como si no tuviera algo mejor que hacer definitivamente es la editorial confiamos a Alison a mi me cae bien por supuesto que si a ti te colocó como una heroína incomprendida a mi un fracasado con dinero claro periodismo fidedigno dijo Alison entonces un poco la gracia está en esto Matallas como la oportunidad de reírme de mi mismo es como el reírse del autor y también después con un rol secundario en la historia pero también un ser-fien-ser narrativo que habla sobre lo inocentes que somos una vez entrados a la vida adulta y lo sorpresiva que puede ser la vida adulta una vez comienza uno a crecer el ser-fien-ser narrativo es Ryan un personaje que empecé a escribir alguna vez en el pasado en una novela mediocre que publiqué cuando tenía 17 y que hoy en día reescrito como un personaje criticable y un poco el Germán iluso y el Germán idiota de hace unos años pero también el Germán más puro más desconocido de la realidad que le faltaba acá llegan palabras más palabras menos y un Germán que he sido y que fui y que a pesar de todo he aprendido a aceptarlo y quizás con el libro aprendí a quererlo un poco más y no jugarlo tan duramente la organización en mi vida es bueno ha sido la definición de lo que soy como persona a ver me tenían que que querían acabar del libro hablando del libro la organización es en gran medida también los resultados de este trabajo de años de remarla en dulce de leche o en cemento a veces y de trabajar por aquellos valores que considero que me guían como persona y que banco a muerte aún hoy y cuando no era tan lindo trabajar por esos ambientes sea porque los ambientes no eran tan buenos o sea porque también yo no tenía las herramientas para poder lidiar con ambientes no tan positivos la organización fue el libro fue el canal a tierra de poder no explotar espontáneamente básicamente y quizás eso es un poco cuando digo que que la escritura salvó mi vida y que alguna vez lo he dicho en el canal de youtube están los videos cuando lo digo quizás es un momento de blanquear un poco porque digo que la escritura salvó mi vida yo creo que la escritura me acompañó en momentos que me fueron muy muy complejos y verlos acá y ver toda la gente que está acá me hace muy contento me pone muy contento de ver tanta gente de verlos a las caras que veo también me hace ver los espacios vacíos en las sillas y no me refiero a donde no hay sentada gente y la escritura a mí me rescató de lugares muy muy oscuros me rescató de momentos muy muy difíciles y me salvó en gran medida a nivel personal y también he logrado creo que con Mitácoras gracias a Ana y con Héroes en su momento gracias a Vale logramos por lo menos que otra gente también la pudiera rescatar de esos espacios y nos rescatamos a nosotros mismos que un poco es la historia de dos personajes esta historia a eso me refiero con que la escritura salvo mi vida no salvo la de todos pero al menos me pone contento es saber que podemos impulsar ese tipo de valores ese tipo de pensamientos en otros que pueden encontrar una oportunidad en los proyectos que promovemos en las ideas que impulsamos y en las historias que contamos para que otros la verdad estoy muy agradecido de toda la gente que está acá conmigo es difícil hablar de la organización sin emocionarme porque es la historia de un montón de gente que ya no me acompaña no porque están porque siempre llanamente ya no están en mi vida no porque no es en vivo sino porque siempre llanamente no son más mis amistades no son más mi grupo de trabajo o no son más personas con las que lidio a diario pero son personas que me influenciaron tanto y me impulsaron tanto y me definen y son tan importantes en definir quién soy hoy y quiénes son las personas que valen la pena como la gente que está pero eso no eso no significa que no tengo que ser justo y darle reconocimiento a la gente que sí está que está hoy a los que no están hoy porque hicieron lo posible para poder liberar a las chicas que están acá que son hay gente a los que a los que estuvieron siempre digo a los que estuvieron los que están y a los que estarán como dije en mi cumpleaños 18 y a y a toda la gente que cree en este proyecto que cree en los proyectos que presento yo y que y que me hizo llegar sus mejores deseos desde el primer momento y supieron que estaba construyendo esta historia hasta la fecha la verdad es que proyectos creativos futuros con respecto a lo que me decían ustedes ninguno no sé qué voy a escribir ahora me cuesta soltar a la organización me cuesta soltar a estos personajes porque son cuatro años casi cinco de estar escribiendo estos personajes entonces me cuesta soltarlos cuando también me cuesta soltar un poco la adultez la adultez temprana y empezar a pensar en una vida adulta con un título con responsabilidades con trabajo con todo eso pero gracias por el impulso de saber de decirme que voy a encontrar la solución aún no sé cuál será la verdad es que tengo muchas ganas del futuro y eso me encanta tengo muchas ganas de lo que me depare a nivel narrativo lo que deparen estos personajes que para mí como digo no están cerrados tengo una docena de ideas a medias tengo una docena de conceptos les diría si no entienden algo de la historia vayan a mi página porque literalmente amo una docena de contenidos complementarios con los personajes con las historias con incluso playlists de música que puedan escuchar para identificarse con los personajes porque me encantó este universo y me sigue gustando a niveles de que si leen los epílogos los epílogos la ven en los van a encontrar que pueden ver muchos lugares donde las historias pueden continuar quizás no esta pero otras así que por lo pronto la organización no la pienso soltar interpreten esa frase como quieran poco más no tengo mucho más que decir el arte ya lo he hecho con ustedes chicas muchas gracias es muy importante para mí que hayan hecho esta presentación las dos personas que para mí me han influido más en mi existencia y que han guionado en gran parte mi historia de quién soy yo ahora así que gracias Vale gracias Ana es un orgullo estar sentado ante ustedes es un orgullo que sigan considerándose amigos mías a pesar de que no me han visto en las mejores pero sé que me merecen en las mejores como me mancaron en las peores como te dije alguna vez y sé que peleamos un montón Ana pero sé que sabemos trabajar muy bien en conjunto y que el futuro nos va a deparar muchas cosas tanto con ustedes dos como con toda la gente que veo acá que espero con ansias como digo el futuro porque nos deparan muchas cosas muchas gracias por estar y bueno hay comida dentro de un ratito gracias